Que raro que no has llamado Un par de filas ya quemado Pensando en ti En toda la posición Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mi Que siempre estoy de cucho de brada Tu tenes claro De todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Que bajaste Roy Dice el que te espero me voy En que prefieres que te monte En un Berlin Roll Roy Ella tiene los ojos claros Como Jala Morroy Dijo mi numero telefón Y fue a nadie le doy Donde hicieras que nos veamos En el región Nueva York Ya dejaste de nosotros A tu hermana mayor La mai me vio con todas las cundicas Y se desmayó Señora la que empieza a bellaquearme Ella no yo Ya no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti Yo te celo Pero no te pienso con pa' ti Ella viene y va Y yo sigo aquí No vuelvo a ir aquí Pero este John King Ay girl Que raro que no has llamado Un par de feelings he quemado Pensando en ti Y en todas las posiciones Girl Que raro que no has llamado Un par de feelings he quemado Pensando en ti Y en todas las posiciones Hoy la noche se acaba Tu venuda en mi cama La noche te sueñé Y me quedé con las ganas Hoy te apaga el celular Que te quiero disfrutar No le voy a contestar No, yeah Y ese traje se ve bien Con tu loca prepa Pero de hora de quitarlo Ey Hoy la noche es tuya y mía La luz te apaga Pero tú te aprendías Que no te me dices que sigas Te voy a dar lo que yo diga Ey Hoy la noche es tuya y mía La luz te apaga Pero tú te aprendías Que no me dices que sigas Te voy a dar lo que yo diga La alfa ensombrando Las puñas verdes como mis hijos Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puros olos Arrebatados dando vueltas en la gifeta A los míos tengo una rubia Que tiene gran de la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatados dando vueltas en la gifeta Los míos tengo una rubia Que tiene gran de la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatados dando vueltas en la gifeta Porque la vida se lo pone Porque no hacemos una Pero no como suena Pues déjame ese culo Por vaquita me la embuna Que yo como toto Por eso es que no hay una Baby la lluvia ya tenemos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te mueva y la que me coche Ella tendrá sus razones Pero la que chicha siempre está Y lo condone Arrebatados en el ambas Lo siento Esa teta son un monumento Esto es un perreo Pa' los ejes de mi mujer Él le dice algo de lejos Yo lo he conocido Yo ya lo voy a conocer Esto es un party Fue debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció Un locurador Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Me volvió a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Con nos queramos llevar Pero hoy bandolera Yo soy tu bandolero Me volvió a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Con nos queramos llevar Pero hoy bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Siento la cara pero Ella es un gran Pero si la fiesta caliente El fuego siempre alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Porque la con su leyenda Ella es muy atractiva Ella es de las activas Siempre es provocativa Se entera vive la vida Que traje baño Que se me viene explosiva Todos los dos mil Me corto toda la conviadida Dale, déjame Mácame Dice dale baby Mártatame Si tienes de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Que esta era mía Dale, dale Vemme Mácame Dice dale baby Mártatame Si tienes de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Tienes perdido Entre mi mente y corazón Se forma un lío Me diviré como un dio Conténtame el calma Y ya me tiene mal Me tiene vacío Nadie confío Pensé ahora Que tu vas fuera partío Mártatose el pimiento De otro lado Que su vida prendío No te preocupes Que olvidaste Solo es práctica Sé que con el tipo Después serás mi fanática Sabes que me gusta Y más te pones simpática Pero vete pa' la mierda No caigo en tu táctica Táctica y táctica Suena el club Me don't give a fuck Suena el back De la club Pero para llegar más No se acaba el stop Yo aburre que no ni trap Pero scarso es el rock Hello papi ¿Qué pasa? ¿Hei quiero que no el tiempo disponible? pace Immediately No te preocupes Coincid No te preocupes Pero no te preocupes ¡ rahataba No te preocupes Coincid Yo quema No te preocupes Viene a decirte en tu cara No sé si tú gustas o no gustas de mí Pero ese flow que tú caras Hace que los tigres se fiel en ti Entre tiran y trazaran Yo no he pensado, no te voy a mentir Y tú ni bolas te paras Métase la locta porque Tú eres un mongón, tú eres un mongón Tú eres un mongón, tú eres un mongón Nena, tú eres un mongón Tú estás bien clara que tú eres un mongón Tú quieres probarte y tú no eres ron Pa' meter el diente y tú no eres con No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Como va conmigo siempre carga su gol Sabe que hay pilas que quieren su posición No es que sean, no es que son un montón Tengo una nota Me afronté hoy el humo Le pasé de boca a boca Eso que dijo conmigo No iba a estar ni loca Le pone la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Hora de hacer Cuando lasеты sonan Van, 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 van El equipo de las cifras sonan Van, 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 van Tienes conocerte Fran, van, 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 van Cuando se desplaza, es una locura, provoca talentura Cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula Fiebre, rompelo, aplastalo, pádelos Fiebre, rompelo, aplastalo, pádelos Baila, como si no hubiera mañana Baila, como si el mundo se acabara Baila, como si todo termina Baila, baila Baila, como si no hubiera mañana Baila, como si el mundo se acabara Baila, como si todo termina Baila, baila Fiebre, rompelo, aplastalo, pádelos Fiebre, rompelo, aplastalo, pádelos Tranquilo, fachaca, lo mío no es pesar Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una rotatada Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar en 4K Ya tú me conoces, llego tú demente Vamos a jugar de una forma diferente Ponte tú de pata y la mano para el frente Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Pá la chanca era, era, pa la chanca era, era Prende la compu y ponen la música famosa por el su boom boom, boom boom boom, boom boom Pumbala arriba, pumbala, pumbala Lento, 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 pumbala arriba, pumbala abajo Pumbala arriba, pumbala abajo, pumbala lento, lento, lento Pumbala arriba, pumbala abajo Yo te voy a bloquear de mi WhatsApp Porque tú no sumas ni me das nada Contigo yo no tengo más que hablar Ahora me voy por la mami a janguear Oye, vamos allá, este ritmo es para moverte Pa' que lo maneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte Si te me pega voy a morderte Báilalo así Tú eres mujer para moverte Pa' que lo maneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte Tú te me pega voy a morderte Báilalo así Tú eres mujer para moverte Pa' que lo maneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte Tú te me pega voy a morderte Comenzó la función, suéltate el pelo al ritmo del pum, 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 pum merece tu amando merece tu amando u, o, u ese culo se merece to merece to merece to Se merece to Ese culo se merece todo Suena la vida El Tommy Dishoy El Tommy Dishoy